No sabemos lo que va a ser después, entonces, evidentemente, siempre digo lo mismo, pero es que es porque es lo que pienso, siempre el más importante es el siguiente, entonces, bueno, evidentemente, si se pierde, pues bueno, habrá menos, pero siempre van a quedar opciones, entonces, en ese sentido, pues bueno, vamos a afrontar y a ir partido a partido, el objetivo de mañana es el de siempre, y es claro, que es el de intentar ganar el partido a través del juego, a través de transmitir lo que estamos transmitiendo todos los partidos, y bueno, y que el aficionado se vaya contento y orgulloso, pase lo que pase. Con un gran entrenador, un potencial tremendo en todas sus líneas, y un equipo que le gusta apretar arriba, que le gusta, bueno, dominar los partidos, jugadores con mucho músculo, pero no exentos de técnica por dentro, jugadores potentes con velocidad y habilidad por fuera, Ben Yedder, que ya lo conocemos, que está en un gran momento, no sé, un equipo de Champions, igual que PSV, entonces, en ese sentido, pues bueno, un gran partido, un partidazo, porque yo creo que en estos momentos estamos demostrando que, bueno, que nosotros, si tenemos el día, estamos capacitados de poder hacer frente a este tipo de equipos, entonces, va a haber momentos para todos, para todo mañana, porque evidentemente, el que se haga con la posesión de balón, creo que va a ganar enteros para ganar el partido. ¡Gracias por ver el video!